Anda y ve Que le baje Juli Esto arranca abajo pero en determinado momento se trepa Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mi Que al fin y al cabo Somos solo amigos De verdad Anda y ve Te dio nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero lo dudó Conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces me has llorado con un beso Llorando de alegría Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Igual Igual con él Bueno Pues Los hombres románticos conquistan también Usted que Usted tiene esos dos mundos Tiene el romántico Al buen hijo Y al gamín Que me ayuden a escoger en redes sociales Que me ayuden a escoger en redes sociales Está bravísimo Porque siempre Pues la motivación inicial era hacerle ese homenaje Ese tributo Y pues ya tenerlo de frente Y decirle aquí está su legado Aquí está la gente que lo quiere Y poderle transmitir eso De mi voz Pues creo que es una oportunidad única Inigualable ¿Te dijo algo? ¿Alguna palabra? ¿Alguna cosa? ¿Alguna oración? Venga mi hijo Venga yo le digo algo ¿Qué pasó ahí en la intimidad? No, ahí no conversamos mucho Fue lo que se dio en el programa Que me reconoció Que tenía una buena voz Y que sobre todo Siguiera cantándole el amor Y a las parejas A esas emociones bonitas Que de verdad es el sentimiento Que nos une Que nos hace verdaderamente humanos ¿Y qué sentías tú Antes de subir al escenario? ¿O desde el momento en que te dijeron José, José viene a Colombia Y va a estar presente en esa gana? No, pues se pasaban mil cosas por la cabeza Era una cantidad de emociones Como un huracán, ¿no? Pero siempre he tenido mucho autocontrol Siempre he sabido encauzar muy bien mis emociones Y en ese momento Tenía la responsabilidad grandísima De interpretar esta canción muy bien Y creo que pues se logró Lo que mejor podía hacer en ese momento Bueno, pero una cosa es lo que pasó en cámara Durante el espectáculo ¿Pero tuvieron la posibilidad de pronto en privado Conversar? No, en esa vez no Antes, porque ya nos habíamos conocido dos años atrás Sí En el 2010 En la gira que él tuvo en Colombia Y fue donde conocimos a mi manager A Hugo Espósito Pero nos está viendo, venga Hugo Espósito Saludo Un saludo hasta Medellín Es el rey Midas de la música ¿Ah, sí? Todo lo que toco lo convierte en oro Tiene una gran experiencia, una gran sensibilidad Hicimos muy buena conexión en ese año, en el 2010 Y posteriormente pues él se quiso quedar conmigo Y acompañarme y dirigir este proyecto musical Que gracias pues a esa experiencia, ese conocimiento Hemos sabido encauzar Nos está pasando de todo, Manuel Vamos a hablar de la actualidad Porque hay que hablar de lo que está pasando, Manuel Se ha vuelto, sí Se ha vuelto el niño de poner El diamante Porque estás en todo Estás en la serie de... Sí, uno mira hacia atrás hace dos, tres años Y se pone a contar todo esto Y parece como increíble, ¿no? En qué momento he hecho todas estas cosas, ¿no? Cuando comenzaste, ¿te imaginabas también actuando? Porque eso es lo que estás haciendo No, 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 eso fue para mí una sorpresa Entonces, contémosle un poco al público ¿Qué es lo que está pasando? Esto porque estaba yo grabando precisamente el DVD Y la música de la serie de José José para Telemundo En México La serie que ahorita está en Netflix Que es José José, el principio de la canción Me llamaron a mí para ser la voz oficial de todos los temas de la serie ¡Wow! Entonces, me encontraba yo grabando estas producciones Y nos llaman también de Univisión Para hacer una crónica Se llama el programa Crónicas de Sábado Que es una serie periodística sobre la vida de José José Pero que actuara ¡Wow! ¡Grande! Ellos sabían que yo no tenía experiencia como actor Que no había tenido nunca pues una preparación como tal Pero confiaron en mí, confiaron en darme este papel Muy difícil, ¿no? Por todas las emociones que representa José José en su vida Todos los altibajos Y asumí pues como un reto profesional Y también para demostrarme a mí mismo Qué podía hacer Y creo que con el acompañamiento aquí de la productora 5 y 6 Que fue la encargada de hacer esta producción Del director Juan Pablo Mota Y de todo el equipo de producción Hicimos un muy buen trabajo Hiciste a José José en su vida juvenil En su momento importante Y Mario Ruiz Nuestro Mario Ruiz El actor colombiano Hizo ya su parte adulta Su parte ya Y Pablo Barreto Sí, Pablo Barreto La actriz Ella fue Anel O sea, la esposa La esposa de José José La madre de sus dos hijos ¿Te quedó gustando la actuación? ¿Te picó el bichito? ¿O era para esto? Sí, me sentí muy bien Me sentí muy cómodo También tengo la fortuna de tener pues muy buena memoria Así que no tenía que estudiar mucho los libretos Ellos se aterraban porque Yo no... Ni me quedaba tiempo de leer los libretos Porque terminaba muy cansado en la noche Y me tocaba madrugar mucho Ni los miraba Yo llegaba ahí al set Cuando me estaban maquillando Y yo decía ¿Qué sigue? ¿Qué escena sigue? Atals, préstame ahí En la marcha ¿Sabes qué? Muy pronto Listo, va Muy pronto va a ser Manuel José Protagonista Entonces eso da la facilidad Para uno no concentrarse tanto en el libreto Y más en la emoción que hay que transmitir En la interpretación Pues perfectamente como el gran actor que eres La vida te ha sorprendido gratamente a lo largo de tu vida Y ahorita está saliendo ya la serie en el Canal 1 Empezó a salir a la noche Ah, empezó a salir a la noche Los colombianos también la vamos a poder ver Entonces el próximo sábado en el Canal 1 en la noche Lo pueden ver ya crónicas de sábado ¿Cuántos capítulos hiciste? Yo hice dos capítulos para la serie Ah, qué bueno Vamos a estar ¿Qué está pasando en Netflix? Porque ahí también están haciendo un homenaje a José José Pero ahí prestaste fue la voz cantada Sí Para todo lo que se hizo ahí Esa es la serie de setenta capítulos Que hizo Telemundo en Estados Unidos En la vida de José José Y ahí soy la parte musical Soy la voz oficial de la serie Ahorita está en Netflix Se la pueden buscar ¿En todas las etapas? A veces Casi toda la carrera Casi todo Muy bien Bueno La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Y te quería preguntar Cuando te estaba diciendo Que gratamente han pasado muchas cosas importantes En tu carrera artística ¿Te sientes satisfecho? ¿Qué te gustaría hacer? ¿En qué te ves más adelante? Esto es muy bonito Dedicarse a esta carrera es maravilloso Tienes la oportunidad de conocer mucha gente bonita De tener cariño y apoyo de tanta gente en el mundo Que te tiene como un hijo, como un hermano Poder transmitir tantas emociones Poder ser parte, cómplice de tantas historias de amor De tantos secretos Creo que es lo más bonito que he podido hacer Y es una misión Creo que es una misión desde ahí arriba Le estabas dedicando un título de tu nuevo sencillo a Mónica ¿Cuál era el que hiciste ahorita? Sí, pero ya no se puede Pero afortunadamente ya lo dejó ¿Cómo se llama la canción? Deja ya ese hombre Deja ya ese hombre, Julián Miremos deja ya ese hombre Porque es lo nuevo de Manuel José Canción inédita Secreto ¿Quién le compuso? No mentiras Es una canción que fue una sorpresa Porque estábamos buscando ese repertorio Y un gran amigo de Hugo, artista español Carlos Fénix Se inspiró en este nuevo álbum Herencia Romántica Para hacernos cinco canciones inéditas Y este es el primer sencillo Escuchemos Solo un poquito Y vamos cantando ahí encima Si quieres Porque esto suena lindo Al desayuno Al desayuno Una canción totalmente inédita Nueva ¿A la cover? No, muy bien Yo estoy de ahorita a los... A los 70 Te amo Porque eres prohibida Por eso, por eso te amo Porque me he dado cuenta Que no me importa Que nos descubran Vivir con mentiras Sufrir cada día Y siempre esperando Si no se lo dices tú Se lo voy a decir yo Me estoy cansando Escondiendo este amor Que yo siento por ti Que él nunca te ha dado Denos el paso Apenas ese es un comienzo a mi vida Para dejarlo Ese hombre que no ha sabido Hacerte feliz Deja ya ese hombre Que no te conviene Mírame a los ojos Dime si lo quieres Y si no es así ¿Por qué a mí me escondes? Sufriendo en silencio Pensando en mí Deja ya ese hombre Que robó tu vida Doce primaveras Que ahora se marchitan Deja que el jardín De este amor florezca Deja de sufrir Y ven a mí Deja de sufrir Y ven a mí Y pues fue Fue una apuesta ¿No? Para la música romántica Que no está Tan arraigada En la juventud Pero que creo Que con esta nueva propuesta Se va redescubriendo Que hay posibilidades De hacer otra música diferente De poderle cantarle Al amor A las emociones ¿Redes sociales, Manuelito? Ya están todas las plataformas digitales En todas lo pueden descargar En herencia romántica Manuel José Igual el próximo Segundo disco Que es dos generaciones El mismo sentimiento El homenaje sinfónico También están todas las plataformas ¿Redes sociales Para seguirte? Para estar pendiente Claro que sí En Facebook En nuestra página Manuel José Oficial Y en Instagram Manuel José Oficial Puente regresiva Para que te vayas del país Mañana La próxima La próxima semana La próxima semana Ya arrancamos oficialmente Nuestra gira por Suramérica Iniciamos en Perú Luego vamos para Chile Uruguay Paraguay Argentina Ecuador Gracias a Dios Luego regresamos a México Y próximamente también Estados Unidos La gira que ya se está consolidando Así que bueno ¿Colombia para cuándo? ¿Cuándo te vamos a poder ver acá? Hay algunos proyectos acá también Pero pues como te digo Ahorita tenemos la oferta internacional Que pues es importante Sí, hay que aprovecharlo Claro Pero Colombia creo que He dedicado varios años de mi carrera Y desde aquí pues se proyectó también Gracias al cariño y el apoyo del público Siempre Con todo mi agradecimiento Para este público colombiano Que es romántico también Por excelencia Y que han forjado Pues en mí Un artista También de proyección internacional Para orgullo de todos Gracias a Dios El paraguas de muebles y accesorios Regalito 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 Del mundo Muchísimas gracias ¡Bravísimo! ¡Manuel José! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo!